Mucha gente he conocido Argentina y de otra suerte Mas cualquier paisano advierte sin andar con mucho en redes En cadenadas Que para igualarlos a ustedes Habrá que pitar del fuerte Y el tiempo El tiempo es como la plata Se gasta sin darse cuenta Mas ninguno lo lamenta El gastar no es cosa grata Fue linda la serenata y me voy con mis cantares Y al verlos tan ejemplares les diré con sentimiento Tal vez me traigan los vientos De nuevo para estos lugares Tal vez lo merezca No sé qué dicen ustedes Háganlo en saber al presidente que está tras mío ¿Vengo el año que viene o no vengo? Mi bola me da Ah, ahí va queriendo Me esté, me jugué Me fui de la carta grande ahí Se va Joaquín Clio y yo Cristian Méndez Se va la última monta El campeón solidario El caballo overo Que en categoría clina Hay que giretearlo Y le echan un hombre arriba Que está como pegado Que está pasando el mejor momento En la más difícil categoría Esto es categoría clina, señores Este Joaquín Clio Lo sorprendió al overo Ahí lo tenemos Escondió la cabeza Empezó a amortillar Está de a caballo Correntino Corrientes Que va a ayudar Este Joaquín Clio, señores Fuerte el aplauso Levantó las manos Atropellaron los atradinadores Nos quedamos con la emoción encadenada El título de campeón Ya lo tiene merecido Y yo más que agradecido Me despido en la ocasión Gracias por cada emoción Ya me tengo que marchar Mil gracias les quiero dar Como quien anhelos tiene Ojalá el año que viene Nos volvamos a encontrar ¿Quién dijo eso? ¿Vos? Bueno Bien Dice Sonia Cuando agradezcas a la gente de trabajo Agradecer a los palenqueros Que no se nombran muchas veces A la gente que es sencilla A los que no se ven A todos los que están en diferentes lugares A los que nos dieron Vamos a hacer el cierre A los que nos dieron de comer A los que nos dieron de comer ¿Qué bien hemos comido? Señores Con la satisfacción del deber cumplido En la fiesta de la laguna Aquí están los de a caballo Con este galopito de Joaquín Clio Que se cega hasta el escenario Contame Contame que me quiera hablar Muchas gracias para toda la gente Y para todos mis colegas montadores Muchas gracias para toda la gente Y todos mis colegas montadores Dice Joaquín Clio Que va a pegar una vuelta Para despedirse Acompáñame ahora sí Mirá como se pone de pie la gente Está de pie la laguna Está de pie la laguna Y un pingo va de tiro Señores Cargado de emociones En estos momentos Y por acá sí Por acá están los de trabajo Por acá están Con la satisfacción Del deber cumplido Señores Fuerte el aplauso para ellos Campo Atacés de Campo Nano Dennis Alejandro Marqueira Y toda la tropa Toda la infiada En honor Y compartiendo el aplauso Por todos los de a pie Que están desparramados En el ruedo de Quileteada Señores Esta fue otra edición La número 51 De Laguna Las Encadenadas Fuerte el aplauso Fuerte Pegan la vuelta Por allá lejos Y en un fin de semana Maravilloso Que gracias a Dios Todos muchachos Aquellos que se golpearon Están bien Y ahora se vienen Los sorteos Pero ahora ¡Gracias!